16 participantes, 32 tapas que son una fantasía de sabor y una fiesta para los sentidos. Saborea San Miguel 2023, en el sur de la isla de Tenerife, en San Miguel de Abona. Lugares escondidos con identidad de pueblo y con un litoral muy bien conservado y sin masificar. Hemos venido a darnos gusto y a proponer ideas y a ver cómo va este Saborea San Miguel 2023. Mírame Canarias Mírame Canarias Mírame Canarias Mírame Canarias Mírame Canarias Y aquí, en pleno casco del pueblo de San Miguel, en la bodega de San Miguel, nos encontramos otro año más en un encuentro prácticamente casi tradicional con Iván, su propietario. Iván, gracias por recibirnos. Igualmente. ¿Cómo estás? Que seguramente nos vas a sorprender con hojaldre de bacalao desmenuzado y lo tengo en la guía, ¿eh? Ya saben, ya les dije que en la página web del ayuntamiento se la pueden descargar, canelón de papa relleno de conejo en salmorejo con su salsa. Exactamente. He querido hacer algo típico nuestro, todos los años siempre cojo pues ingredientes que son de aquí de la zona, este año volvemos a hacer lo mismo, pero incluso hemos incorporado un plato típico nuestro, que es el conejo en salmorejo. Ajá. Entonces luego pues para darle a hacer algo divertido pues he querido hacer un pequeño canelón con papa, porque también como estamos con las casas que estamos de papa, pues vamos a rendirle un poco de homenaje al rey de la casa que es la papa. La comida de pobre se ha convertido en un artículo de lujo. Hoy en día sí, hoy en día sí, con todos los problemas que estamos teniendo con la papa, pero bueno, creo que se lo merece. Ajá, pues la cocina es toda tuya, nunca mejor dicho. Pues nada, vamos a empezar, empezaré primero con el hojaldre, que tenemos que meternos en el horno 15 minutitos y después ya seguiremos con el canelón. Vamos a empezar con el hojaldre, tenemos hojaldre que lo podemos encontrar en cualquier supermercado, hipermercado, este es un pequeño hojaldrito que hemos sacado ya un par de cuadraditos. En cuadraditos. En cuadraditos, este es un cortapasta, como vamos a tener en cualquier casa, podemos conseguir. Lo cortamos, ahí lo tenemos ya, y vamos a pasarlo, cortarlo con el papel, el papel aquí. Y acá lo vamos a poner, vamos a quitar estas tiras, no están esos sobrantes, ahí está, perfecto. Ahí está, esto lo enrollamos, vamos a hacer más cosas, dulces. Y se reserva, claro. De todo podemos hacer. Para tantas cosas el hojaldre, ¿verdad? Exacto, el hojaldre es un ingrediente que podemos tener para hacer dulce, salado, lo que queramos. Sí, un montón de recursos. Es increíble lo que podemos hacer con este producto. Vamos a hacer estos cortes, son en L, en las esquinas, que la gente dirá, ¿para qué es? Sí, yo mismo me lo estoy preguntando. Bueno, pues esto es significadamente, vamos a hacer una flor. Vale. Vamos a poner la pizza. Este es el bacalao, que ya previamente lo he preparado, que es simplemente bacalao, guisado. Desmenuzadito. Desmenuzadito, un poquito de cebolla, un poquito de ajo, salteado con un poquito de perejil, sal y simplemente guisadito. Guisadito. Yo creo que aquí tenemos un buen rey del mar, como el bacalao que tenemos nuestro propio. No tenemos que estar yendo a buscarlo de fuera, teniendo aquí en casa productos de la tierra. Las prioridades siempre. Yo siempre, en mi cocina, siempre damos prioridad a los productos de la casa, de la tierra. Mira, como te dije, cogemos ahora esquinas de donde hemos hecho el corte y vamos a ver, pegamos y aquí haremos lo mismo. Tiene su cosita, ¿eh? Es fácil, pero va a quedar bonito, queda bonito. Iván, ¿cuántas personas más o menos probaron tus tapas el año pasado, la ruta del año pasado, el 2022? El 2022 creo que fue uno de los años muy buenos de aquí de La Bodega. Y decirte un número exacto, exacto sería difícil, pero alrededor de las 50, 60 por ahí tranquilamente y yo creo que más también. Mira qué bonita la flor. La flor aquí y ahora la vamos a coger, la vamos a pasar a una pandejita que tengo aquí para el horno. Ahí está. ¿Cuánto tiempo al horno? 15 minutitos. Venga. Para que el hojaldre, solo ya el bacay ya lo tenemos cocinado y eso lo tendría que hacerse el hojaldre. 15 minutitos, bien. A ver cómo se pone. Bueno, acabamos de sacarla del horno. Tenemos aquí el hojaldre calentito. Qué bonita la forma. Vamos a... Qué distinta además, ¿eh? Con cuidadito. ¿No se parece mucho la forma a lo que metiste en el horno? No. Ve lo que yo digo, que queda cuadradito con la flor. Precioso. Queda bonita. Y ahora vamos a decorarlo. Esto es un alioli de pimientos de piquillo, ahumado. Ay, qué rico. Dentro recordemos que tienen el bacalao guisadito, salpimentado con un poquito de sal. ¿Qué más tenía? ¿Perejil? Tenía perejil, cebolla pochada y sal. Y guisadito. Y guisadito. No tiene ciencia ninguna. Bueno, vamos a decorarlo con el alioli. Ay, qué pinta y qué rico tiene que estar, ¿eh? Yo estoy intentando imaginarme eso, que sepa un poquito de pimiento lo que le estás poniendo. Y el saborcito del bacalao guisado. Ahí lo tenemos. Terminamos de decorar con una florita de las que tenemos aquí. Son flores de esas comestibles, ¿verdad? Son flores comestibles, todo. Esto es un clavel chino. ¿Saben o solo son bonitas y ya está? No, tiene su sabor. Cada florita tiene sabor. La gente me pregunta si son dulces, son amargas. Tiene sabores diferentes. Ahora hay amargas, dulces e intrigantes que como acítricas. Ah, caramba. Sí. Iván, esta es tu primera etapa. Esta es mi primera etapa. Preciosa. La de bacalao guisado. Bacalao. Vale. Pues vamos con la del conejo en salmoreto. Vamos con la del conejo. El conejo es salmorejo con mucha creatividad. Sí. La verdad que sí que hemos dejado volar un poquito la imaginación. Tenemos, vamos a retirar esto por aquí. Bueno. Pues nada. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer un canelón. Que son papitas panaderas muy finitas cortadas. Muy finitas. Previamente eso, frititas. Aquí. Aquí tengo unas poquitas todavía que vamos a poner para que la gente vea cómo. Como tejas en un tejado. Como tejas en un tejado. Exactamente. Tienen que ir intercaladas porque a la hora de enrollar, pues tienen que quedar intercaladas. Entonces vamos a poner aquí. Tenemos el conejo ya desmenuzadito. Lo hemos hecho en conejo salmorejo. ¿Está? Que ya está. Y lo que vamos a hacer. Lo has cocinado conejo salmorejo en la receta tradicional. Como en la cocina tradicional que os enseñó mi abuela. Eso es un pedacito de conejo desmenuzadito. Lo hemos sacado un pedazo, lo hemos meduzado y ese es el relleno. Con esas papas dispuestas tipo tejado. Exactamente. Tendrá un nombre, ¿no? Digo yo. Ahora la vamos a ir enrollando poco a poco. Con papel del horno. Con papel del horno. Podemos ayudarnos también. Hay gente que se ayuda de papel film también. Como más fáciles sean. Pero siempre yo creo que el más fácil de todos es de esta forma. Porque no perderá nunca la forma del canelón. Vamos a ir enrollando. Y apretando poquito a poco. Según vamos enrollando. Y la parte de adelante la vamos soltando para que siga enrollando. Aquí. Un canelón de papa. Relleno de conejo salmorejo. ¿Qué lo dirías, eh? Curiosísimo. La cosa típica. Curiosísimo. El sabor es muy, muy nuestro de casa. Exacto. Pero la forma... Ahí lo tenemos. Ahí está. Precioso. Exactamente. Perfecto. Bueno, ahora vamos a cortar un poco. Perfecto. Vamos a coger un cuchillito que tengo aquí. Sí. Ya. Y vamos a hacer unos cortes. Primero a la parte de adelante. Y ya ahora lo vamos a hacer aquí. Eso tiene más dificultad para emplatar, ¿no? No, ya emplatarlo es fácil. A ver. Vamos, pero vamos primero a pasarlo por el horno diez minutitos porque tenemos que ponerle el queso. Claro. Tiene horno para que quede perfecto. Exactamente. Para que no se vea el conche. Aquí. Vale. Ahí lo tenemos. ¿Por qué cocinar? Las papas ya están cocinadas. Ya están hechas. El conejo también. Pero lo que vamos a hacer es darle calor para que... Para soldar todo eso, ¿no? Unir, ¿cómo se dice? Unificar. Unificar todo eso. Todos los sabores. Sí. Lo vamos a pasar otra vez a otra bandejita que tengo aquí. Vamos a poner esto por aquí para que no me moleste. Ahí está. Y aquí lo vamos a poner. Y aquí tenemos el quesito. Vale. El quesito amarillo normal. Queso amarillo normal. Guadal. Guadal, ralladito, guadal, edam. Que más le gusta siempre al gusto. También tradicional. También una cosa muy canaria. Exactamente. Mira. Y lo vamos a poner por arriba para que funda y dore a la vez. Quienes nos estén viendo, están diciendo una cosa muy canaria, algo... Pues sí, porque desde la primera mitad del siglo pasado, cuando los problemas de abastecimiento, pues importábamos ese queso. Y muchos nos hemos criado comiendo eso. Comiendo desde chiquitito. Eso. Bueno. ¿Cuánto tiempo? ¿Al horno? Diez minutitos nada más en el horno. Bueno, el queso funda y ya caliente los ingredientes de dentro y servimos. Perfecto. Iván, han pasado diez, doce minutitos. Doce minutitos exactamente. Y ya lo tenemos aquí, ¿ves? Como ha fundido el queso, ya está bastante caliente. Se ve la papa ya dorada por este lado. Toca, toca, toca la bandeja. Toca, toca. No, toca, toca. Bueno, vamos a... Esta es la salsa, el que hemos hecho el conejo salmorejo. Lo hemos reservado en el bolsito. Y vamos a hacer, como previamente dice el nombre, en su salsa, pues vamos a hacer la cama. Cuidadito, que también quema. Esa es la salsa, esto que estamos viendo tan bonito, que nos estás presentando tan bonito, es la salsa del salmorejo, de un conejo normal y corriente de nuestra casa, de toda la vida. De toda la vida, exactamente. Como muchas madres, abuelas, han hecho en toda la historia de Canarias, pues esa es la salsa del conejo. Vale. Entonces lo que vamos a hacer con cuidadito... Simplemente lo que vamos a hacer es adaptarlo a una presentación más de bar, más de hoy en día, digamos. Exactamente. Entonces aquí tenemos al caneloncito con cuidadito. Oye, ¿qué tipo de público viene a la bodega San Miguel el resto del año? El resto del año, no esta semana de la ruta a la tapa. Mira, público, tengo todas clases de público, la verdad. Tenemos el público canario y tenemos el público extranjero, porque ya tenemos unos hoteles rurales aquí al lado. Y entonces ellos quieren siempre probar nuestra gastronomía, quieren siempre tener el cachito de Canarias. Yo creo que a mí me orgullo, sobre todo aquí en San Miguel, que como todo el mundo sabe, toda la gente que me conoce sabe que siempre yo, por mí, voy siempre con los productos de aquí de casa y inculco a esta gente que viene de fuera, pues intento siempre hablarles de nuestros vinos, de nuestros ingredientes y de nuestros productos. Eso es muy importante. Tú creas, cocinas, haces cosas ricas, para que la gente coma cosas ricas y después tú las pones bonitas, pero tú creas cocina con productos, si puede ser kilómetro cero. Exactamente. Todo de cerquita. Exactamente. O sea, que irás a comprar abajo al Mercado San Miguel. Voy al Mercado San Miguel, la gente de abajo del mercado, todo el mundo me conoce. Directamente también gente que de abajo pues tiene sus huertas, las papitas me las traen ellos directamente ya de su finca. Qué bueno. Hacen cogidas, retraídas a la que... Qué bueno, es importante para quienes nos estén viendo y pasen por San Miguel o vayan a ir a Tenerife. Si van a Tenerife, pues miren, ya es algún sitio que compran en el mercado de cerquita, a los agricultores de la zona y hace cosas. Siempre estamos apoyando, yo creo que primordialmente, diríamos todos intentar pues... El sector primario, claro. El sector primario, cuidarlo, porque gracias a ello... Comemos, efectivamente. Comemos todo. Que nadie nos acordamos hasta que pasa una desgracia, como pasó a ser... Lo de la papa. O lo de la papa. La papa y después nos acordamos, oye, ¿quién tiene papa? Es así. Mira, esto es un mecherito que lo vamos a... Lo que voy a hacer con cuidadito. Vamos a intentar dorar un poquito el queso por encima. Ahí lo vemos, como dora. Qué bonito. Un cuidadito. No solo es rico, porque ya yo probé un poquito la salsa y está... Bueno, una salsa salmonejo riquísima, de casa. Sino que además lo estás poniendo muy, muy atractivo. Exactamente. Lo que queremos es que se vea ese colorcito dorado de... De como si fuera un canelón de... Sí. De pasta. Que es gratinadito. Qué rico. Ahí lo tenemos. Y después la sorpresa está en el sabor, ¿verdad? Exactamente. Te esperas una cosa y es otra. Ahí está. Ahí lo tenemos doradito. Ay, qué bonito. Vamos a decorarlo. Hojitas de zanahoria. Las encontramos en cualquier sitio. Las hojitas de zanahoria se comen. También. Nos comemos la zanahoria por las hojas, claro que nos las comemos. También. Vamos a ir con cuidadito para que quede bonito. A ver si lo cojo bien. Ahí está. Aquí. Vamos aquí. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Qué rico. Precioso. Nuestro canelón. Vamos aquí. Ahí lo tenemos. Perfecto. Yo creo que es un producto bastante nuestro, bastante... Innovando sobre la tradición. Exactamente. Lo que eres tú siempre. Cada año cuando te visitas. Cada año hacemos cositas. Perfecto. Innovando sobre los platos de casa de cuando éramos pequeños toda la vida. Yo creo que tenemos que acordar también de eso, de nuestras infancias. Y a mí siempre me vienen con estas cosas, me vienen con recuerdos de cuando estábamos en la cocina con mi abuela. Qué bueno. Y con mi madre. De chiquitito. Y ya te llamaba la atención el oficio. Y ya me llamaba la atención la cocina. Y mire, y ahí está. Y ya, gracias a Dios, hemos hoy en día, hemos convertido en lo que nos hemos convertido. Bodega San Miguel, en pleno casco, muy cerquita de la carretera general, no tiene pérdida. Lo pueden localizar de mil maneras. Por ejemplo, en Google Maps. Aparece claramente. Claramente aparece. Iván, un placer como siempre. Nada. Muchas gracias. Aquí, Ricardo, siempre está con nosotros y nada, está tu casa cuando quieras venir y todos ustedes. Gracias. Y muchísima suerte este año en la Ruta de la Tapa, que sea el doble de visitantes que el año pasado. Espero, espero. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Otro de los 16 concursantes de este año en Saborea San Miguel es muy fácil de localizar el local. Es un lugar muy peculiar. Ahora hablamos enseguida de lo que podemos encontrar en su interior. Pero quiero contarles que está en plena carretera general del sur, en el centro del casco de San Miguel, junto a la parada de guaguas y además es un sitio en el que nos vamos a encontrar cosas que no esperamos y que concursa de pleno derecho. Además, a mí me parece que más tradicional no puede ser, eso sí, con una presentación innovadora. Se llama InnovaFood, el sitio. Ahora hablamos del sitio, pero les presento a su propietaria. Ángela, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Es un placer estar aquí y sobre todo con los aromas que nos estás ya presentando. Te presentas al concurso con dos tapas, como el resto de establecimientos y ahora hablamos de InnovaFood, pero si nos centramos en las tapas, insisto, más tradicional no puede ser. Sí, bueno, nosotros somos una pequeña empresa que está participada por una empresa que hace papa, envasa papa, hacemos todo lo que hacemos, lo hacemos sin gluten, sin conservante, sin colorante y bueno, esta es nuestra oferta de hacer unas papitas arrugadas muy fáciles de hacer, una bolsita que se mete al microondas. Que son las que se encuentran en muchos de los super, las envasan ustedes. Sí, las envasamos nosotros aquí. Dinos el nombre si quieres. Bueno, es la papa de... ¿De San Miguel? Sí, esta es la papita que envasamos en la cooperativa. Vale. Y esa papita, pues para familias monoparentales, para servir de... para dos o tres personas para comer, has visto que la tapa es bastante abundante. Sí, 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 sí. Pues esa bolsita, pues con un buen mojito artesano que hacemos aquí también, con una receta palmera de toda la vida, la abuela Flora, pues da origen a las dos tapas. Es un atún guisado con mojo. ¿Atún guisado con mojo? Con mojo. ¿Atún guisado al estilo tradicional canario? Exacto, con un poquito de picantito, un mojito un poquito picante. Su mojito rojo. Y la otra, exacto, y la otra es una tapita de papas arrugadas con mojo. Con sus dos mojitos. Oye, por cierto, y por hablar un poquito más de la papa, y ahora también quiero hablar de otras cosas, pero yo soy horrible como cocinero. Esto que tú ves no es casualidad, es de comer, como comilón soy el número uno, me gusta casi de todo y pruebo casi de todo, pero sí que una vez descubrí por casualidad, y por hablar de la papa de San Miguel, que una de las cosas que mejor microondas tienen son las papas, se guisan exactamente igual, si no mejor, que a un caldero tradicional en un microondas, si no mejor, no sé, es tu opinión, ¿qué sabes de papas? Ahora las probaremos y lo verás, pero esto es una solución para eso, para una comida rápida, que últimamente no tenemos tiempo para nada. Pero que digo yo que no pierde propiedades, no pierde en absoluto. Son muy resultonas, la verdad, y sobre todo te solucionan la comida en ocho minutos en microondas. Ahorramos energía, porque no gastamos tanto, no tenemos que esperar por un caldero a que hierva una hora, una hora y pico, sino que en siete u ocho minutos, depende de cada microondas, tienes unas papas arrugadas, que simplemente ponerle el mojito o el aderezo que quieras y ya tienes una comida. Estamos en tierra de papas, estamos en Innova Food, en el casco de San Miguel, y estamos en pleno concurso, Saborea San Miguel. ¿Quién eligió y por qué esta presentación? Bueno, esto fue un poco una idea de participar con el pueblo, estamos dentro del pueblo, somos del pueblo, y era una forma de ayudar a que la gente que pasa por aquí entre y nos conozca. Y le preparas la tapita sobre la marcha. Exacto, y preparamos la tapita sobre la marcha en nuestro horario habitual, y bueno, vuelvo a repetir, es una tapa que está bastante hermosa y prácticamente dos personas comen, es una comida prácticamente con las dos tapas. Oye, la Abuela Flora, que es la marca de los mojos, es una marca de cosas tradicionales que uno puede adquirir aquí en Innova Food, ¿verdad? Sí, aquí lo que tenemos es un poco una muestra de todo lo que hacemos aquí, tenemos todos los vinos de la cooperativa agrícola San Miguel, de la carne, y el vermouth. Ay, me dejan acercarme, quédate aquí un momentito, un momentito, solo un momentito, un momentito, porque hay aquí una cosa especial, de verdad. Hablamos del vino también, vino blanco del sur de Tenerife, de San Miguel concretamente, ideal con esta tapa, ¿no? Ideal con esa tapa, fresquito, muy fresquito, y pues le va muy bien a todo lo que son pescados, los vinos blancos van muy bien, y bueno, con las papas arrugadas pega todo. Perfecto, pero hasta ahí mi conocimiento, de esto, desconocimiento absoluto, ¿esto qué es? Bueno, esto es uno de los primeros vermouth de Canarias, ya esta es la segunda edición, pero hace dos años, en un proyecto del Cabildo de Tenerife, se presentan los primeros vermouth de Canarias, y es simplemente un vino añejo, tinto en este caso, que se aromatiza. Infusionado, ¿no? Un vermouth como una bebida alcohólica infusionada, o algo así, ¿cómo es? No, es un vino añejo, que aromatiza con una serie de hierbas aromáticas, este tiene 29 botánicos diferentes, entre ellos la artemisa canariense, sin la cual no sería vermouth, tiene que tener la artemisa, y bueno, pues es una oferta bastante fresca para hacer un vermouth, tiene el mínimo de grados que tiene que tener un vermouth, que son 15 grados, muy fácil de beber, muy ligerito y muy aromático. Lógicamente, está en Innova Food, en San Miguel, pero igual ustedes lo están viendo en Lanzalote, o aquí en Gran Canaria, o aquí en El Hierro, supongo que tendrá su distribución, ¿no? Como el resto de linos de San Miguel. Sí, sí, estamos distribuyendo, pues yo creo que estamos prácticamente en todas las islas, y bueno, y en supermercados también, y por supuesto en la cooperativa también los tenemos. La cooperativa San Miguel, perfecto. Solo me queda, Ángela, desearte, darte las gracias por la calidez del recibimiento, que te hemos puesto la tienda por patas arriba, y desearte mucha suerte. Bueno, habrá que probar esto, ¿no? No, 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 para nada, ahora verás. Verás, digo que estás tan céntrica, el platito es tan rápido y tan sabroso, unas papitas arrugaditas, con su mojito rojo o verde, que es que si uno pasa por la carretera general del sur y pasa por San Miguel, nada más que subir para pedir la tapita. Pues sí, ¿te parece si probamos? Venga, vamos a probar. Vamos allá. Venga, yo cojo una chiquita aquí, un poquito de mojo, yo soy de rojo también. A mí el rojo me puede. Y a mí. El verde es cilantro fresco 100%, está bien para el pescadito y tal. Pero el rojo es 100% pimienta palmera. Para una papita, mira. Ahí el mojo la abuela flora. Ahí el mojo la abuela flora. Oye, qué suavecito. Es un mojo artesano. Qué suavecito. Sin conservantes, sin colorantes y muy rico. Y 100% hecho de pimienta palmera, ahora que la palma tiene tanta necesidad de ayuda, por los palmeros. Yo no sé, porque eso es el público. El público es el jurado. Pero, por la simpleza de la presentación y por lo rico del gusto, yo no sé, al concejal de desarrollo local que veremos a lo largo de este programa, pero a mí me parece que simplemente el impacto de la simpleza de la presentación y de la idea, aquí puede haber un premiazo, este primer año que se suman ustedes a esto. Nosotros simplemente colaborar con el municipio, colaborar con el ayuntamiento y hacer que esto siga adelante y que sigamos sumando entre todos. Ángela, muchas gracias. Un placer. A ti. Gracias. Gracias. Seguimos. En plena costa. Con un tiempo, ya prácticamente en noviembre, envidiable, que hace que en Canarias, en este momento, estemos abriendo nuestra temporada alta turística, con una amiga que conocemos ya porque no es la primera ni la segunda vez que participa en este Saborea San Miguel que se llama Sol. Sol, gracias por recibirme, como siempre, en tu restaurante, en tu terraza. En mi terraza. Gracias a ustedes, Ricardo, por una vez más acorrarse de nosotros y pasar un ratito aquí. Es un placer enorme. Alitas Barbacoa Picante y Brusqueta Forest. Exactamente. Es tu concurso, tu presentación al concurso. Sí. Este año nos decidimos por hacer una tapa nueva que no tenemos en la carta, que es esta, las alitas de pollo. Más que nada también para probarla un poco y ver si la podemos después incluir en nuestro menú habitual. Y esta es otra tapa de las que tenemos habitualmente en nuestro menú. Yo quiero contar a los espectadores que nos ven que Sol está arrancando una temporada buena, pero dura, porque tiene su terraza llena todo el día prácticamente, porque estamos ya entrando en la temporada alta. Sin embargo, ella, canaria de pro, ya sabemos los canarios que venimos todos de muchos sitios, bueno, pues ella, canaria de pro, que lleva más de media vida viviendo aquí, no quiere estar fuera de esta iniciativa tan interesante del ayuntamiento de generar esta ruta de la tapa. Ella diga, aunque yo tengo turistas y vivo mucho con los turistas, yo quiero formar parte del concurso. Y de nuevo, otro año más, dice, yo tengo mi propuesta. Exactamente. A ver si arranca un premio. A ver si arranca un premio. ¿Cómo se te ocurrieron? Bueno, básicamente te digo, esta la tenemos habitualmente y gusta mucho porque tiene unas cebollas caramelizadas, unos champillones frescos, un quesito manchego por encima y la verdad que la combinación de sabores con la miel de palma y demás, le gusta a casi todo el mundo. Ay, ya estoy volviendo con la descripción que acabas de hacer. Y esta otra, como no tenemos nada picante en nuestro menú, decidimos hacer algo un poco más picante ahora que viene el invierno, a ver qué tal va. Pero bueno, hasta ahora la gente que ha venido toda esta semana y el fin de semana, que el fin de semana viene más gente para la ruta de la tapa, ha tenido bastante buena aceptación y estamos muy contentos. Mira, yo sé que, insisto, gracias a Dios, gracias a Dios te va bien el negocio, pero nos está viendo la gente canaria de diferentes islas y de aquí de Tenerife y a mí me gustaría porque me pasa a mí, yo soy de Tenerife, yo soy de la isla de Tenerife, pero me pasa que cuando llego a la costa de San Miguel y al Golf del Sur me pierdo, me lío. ¿Cómo puedo llegar? Bueno, con Google Maps, que es un... Google Maps te lleva a todo sitio hoy por hoy, pero sí. Haznos una descripción de cómo podemos localizar el náutico, vale, en la misma primera línea de mar, estaremos desayunando, almorzando, tomando algo, en primerísima línea de mar, pero ¿cómo llegamos? Bueno, tenés dos opciones, podés venir a pie desde los abrigos, que se comunica perfectamente el paseo, y aparte te das un lindo paseo por el paseo, que se está reformando todo el paseo, está cada vez más bonito, más accesible, se puede hacer una linda caminata de cinco minutos estás aquí, o, evidentemente, con coche, en algún medio de transporte, entrando desde la autopista por las Chafiras y siguiendo los carteles de Golf del Sur, aquí estamos. Perfecto. En Golf del Sur encontramos justo al nivel de, insisto, de la costa, una costa preciosa, la terraza del náutico. Oye, ¿cuántas personas vinieron preguntando, por ejemplo, el año pasado o el anterior, ¿cuántas personas te vienen extra formando parte de este circuito, de esta ruta? Bueno, yo todos los años siempre separo los tickets, que son de la ruta a la tapa, para al final saber, para echar un vistazo de cuánta gente vino, y supongo que más o menos son unas 100 personas. Bien, interesante. Y aparte lo bueno es que podemos también con esto captar el público local, porque tú sabes que hay ciertas zonas donde los locales a veces no entran porque piensan que son para ingleses. Que es una cosa para guiris, claro. Sí, pero nada que ver, porque nosotros aquí tenemos mucha, mucha clientela que viene del Médano, de los abrigos, mismo acá de Chafiras, tenemos mucha clientela española. Sí. Por eso siempre nuestra carta y los productos que utilizamos no son para el típico turista que viene y va y no viene nunca más. Nosotros queremos fidelizar a los clientes, usamos buen producto, de buena calidad, para poder tener clientes siempre en los locales. Para que no sea alguien que está una semana o 15 días. Exactamente, exactamente. Oye Sol, pero yo creo que eso lo habrás conseguido a base de estar mucho tiempo en el mismo sitio con el mismo nombre. Exactamente. Quiero decir por qué. Eso no se hace de hoy para mañana. Quiero decir, estar en un sitio tan extremadamente turístico, teniendo garantizado el lleno en temporada alta, porque tienes a los guiris que viven en estos apartamentos alrededor. Dicen, no, no, yo quiero integrarme y tener mi prestigio y mi mercado para cuando sea la temporada baja de turismo y que mi negocio vaya también en temporada baja con la gente de aquí. Eso se hace llevando mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva la terraza Náutico? Nosotros llevamos aquí del año 2005. Hace mucho tiempo. Hace 20 años ya. Mucho tiempo. 19. 19 años en este sitio. Con el mismo nombre, con la misma gente y con el 80% de la misma plantilla. Eso es un patrimonio también, ¿no? Sí, sí. Yo estoy muy contenta con el equipo que tengo trabajando. Ya somos muy cercanos, somos familia y tratamos este sitio como algo familiar. Nosotros no hacemos nada que no fuera como para nosotros mismos. Desde sacar un café hasta sacar una ración de papas fritas. Quiero decir, todo lo que sale de ahí sale como si fuera para un amigo o para un familiar. Muchachos, las papas de Canarias. Las papas de Canarias. Comida de pobre. Comida de pobre. Es lo que se ha convertido últimamente. Sí, por favor, eso es un lujo. Está cambiando, ¿no? Está aflojando otra vez, ¿no? Sí, está aflojando otra vez. Pero bueno, esto es como todo. Sube mucho un precio de algo y después te baja un poquito y te pones contento. Pero no te baja como estaba antes. Es verdad, es verdad, es verdad. Sol, además de las tapas al concurso, estos días, ya saben, hasta la fecha de finalización, ¿qué podemos encontrar en Náutico Terrassa? Bueno, nosotros tenemos aquí una carta muy sencilla de comida muy sencilla. No tenemos platos gourmet ni cosas. Nada sofisticado. Nada sofisticado. Sencillo pero rico, que yo he probado y he venido a mi favor. Sencillo pero rico y sobre todo casero. Hacemos todo casero. Todo. Las hamburguesas son caseras. Todas las salsas que hacemos son caseras. Todo, todo lo hacemos en el momento. Tal vez a veces demora un poquito salir la comida, pero se hace todo en el momento. Todo en el momento. Qué bueno. Además da gusto esperar un poquito más aquí, junto al mar. Claro, te tomas una cervecita fresca, un rico café, junto al mar. Con la protección de la cristalera yo supongo que resultará tan atractivo, cuando el tiempo está muy bueno, el mar muy tranquilito, como cuando el mar se pone bravo aquí. Ah, sí. Debe ser también un espectáculo, ¿no? Sí, sí. Sobre todo la zona que tenemos a la espalda, que hay muchas rocas y demás. Cuando rompen las olas que están grandes, está bonito. Da un poco de miedo, pero está bonito. Hay que venir al Náutico Terraza. Bueno, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Que te venga gente de la tierra, que es la que tú buscas con este concurso y gracias por integrarte en esta iniciativa del Ayuntamiento que genera ese enriquecimiento, ¿vale? De la zona alta y la zona baja del municipio y las propuestas que restauradores como tú hacen a quienes tengan la curiosidad y se quieran dar un salto, estén en cualquier rincón de Canarias o en la misma isla de Tenerife. Ya saben que todavía les quedan días para darse un salto por aquí. Sí, señor. Gracias, Ricardo. Y los esperamos a todos. A ti, Sol. Nosotros continuamos. Entre restaurante y restaurante, entre concursante y concursante, hacemos una pausa en un lugar encantador y que sirve como botón de muestra del tiempo maravilloso, privilegiado, del que disfrutamos en las Islas Canarias prácticamente todo el año en la zona costera del municipio, aquí en San Miguel de Abona. Les recuerdo que estamos en la isla de Tenerife, en el sur, con su concejal de Comercio y Desarrollo Local, que además es el segundo teniente de alcalde, charlamos un poquito sobre este curioso. Es verdad que hay muchas rutas de la etapa en muchos tisos del mundo, pero este tiene una personalidad especial. Sergio, gracias por atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Sergio Martín, que no se los había dicho. Lo dije antes en otra grabación. En esta no. Sergio, esta es la primera vez que te encargas como concejal. Llevas muchos años trabajando como técnico en el ayuntamiento. Tú conoces perfectamente este concurso que tanta vida da a los lugares de restauración y además una vida de cierta calidad, quiero decir, porque llama la atención del público cercano, de los canarios, de los tinerfeños y dan vidilla con ese tipo de clientela a los lugares de restauración de tu municipio, ¿verdad? Efectivamente. Tengo la suerte de que en los últimos nueve años he tenido el placer de poder organizar el proyecto Saborea San Miguel de Abona como técnico en el ayuntamiento de San Miguel. Ahora ya este reciente año y tras las últimas elecciones decidí presentarme a la parte política y tengo también el gran placer de poder estar ahora organizando el proyecto Saborea San Miguel de Abona como político, ¿no? Como concejal. Como concejal, efectivamente. Y la verdad que es un privilegio porque el trabajo previo como técnico te hace tener una visión mucho más amplia de lo que es el proyecto Saborea San Miguel de Abona. Te ayuda a tener muchas cosas muy claras que no tienes que estarlas aprendiendo ni mucho menos y la verdad que entiendo que seguiremos secando proyectos Saborea San Miguel de Abona igual de buenos como hasta ahora. Es una iniciativa que tiene mucho éxito desde hace muchos años, gracias a Dios. Gran parte de la culpa la tiene lógicamente el consistorio, el equipo que ha creído en ellos, el técnico que lleva trabajando en esto todos estos años, pero seguramente también tendrá mucho que ver la personalidad y el interés de los restauradores del municipio en tratar con especial mimo, vamos a decir concurso entre comillas porque lo es y hay pique por tener la mejor etapa, pero esta iniciativa que genera una oferta conjunta del municipio en realidad y por tanto abunda en la identidad de San Migueleros y San Migueleras como lugar de paso, lugar atractivo para ir a tomar algo. Efectivamente, yo la verdad que he visto que el proyecto Saborea San Miguel de Abona ha evolucionado bastante en los últimos años, incluso podríamos decir que se ha consolidado como un referente gastronómico en esta época del año en lo que es la isla de Tenerife, lo podemos ver incluso si hacemos la pregunta a cualquier restaurador, vemos incluso que nos visitan personas incluso del norte donde incluso tal vez hay un mayor movimiento con el tema de la gastronomía y los huayinches y todo este tema, entonces yo pienso que nos hemos consolidado en los últimos 12 años que se lleva realizando este proyecto como un destino gastronómico en el que la verdad que creo que lo hemos bordado y cada vez vamos a más me refiero, es un proyecto que ha ido creciendo con el paso de los años, empezamos haciendo una serie de eventos y demás que a día de hoy han evolucionado y se han y han repercutido directamente en lo que son los restaurantes. Quiero decir con esto, a día de hoy hay restaurantes que están organizando dentro de su propio local eventos destinados a lo que es el público en general, o bien enseñándonos técnicas de cocina o bien dándonos unas charlas, degustaciones o un show cooking por así decir. Oye, a título de curiosidad, tu compañero Lot, ahora primer teniente de alcalde, hasta ahora era el concejal de desarrollo local y comercio, me contaba que en los últimos años especialmente, incluso ya antes de la pandemia, pero justo cuando se volvió a desarrollar la actividad, cuando la pandemia fue, la situación pandémica fue permitiendo la apertura paulatina de la actividad. La organización del concurso estaba siendo acechada por turoperadores, por agentes de viajes, por guías turísticos que lo tenían como un tesoro poco conocido al que llevara en una guagua su conjunto de turistas y algo que a priori era para el público local, para la gente que vive en la isla de Tenerife o que vive en Canarias y que sigue los medios canarios, que por eso también llevamos desde hace muchos años cubriéndolo desde Mírame, para contarlo a los canarios, bueno pues ahora se ha convertido en un argumento de peso para los turistas y que entiendan un poco de la identidad y de cómo nosotros disfrutamos de bar en bar y de tapa en tapa. Efectivamente Ricardo, como bien comentas, desde... Me lo contó Lot. Lot, por ejemplo, ha sido una persona que ha sabido ver todos estos beneficios incluso desde el punto de vista turístico. Es por ello que desde hace ya varios años se decidió sacar la guía en dos idiomas, inglés y español. Muchas veces porque la ruta de la tapa también, los restaurantes que participan, hay un gran volumen de restaurantes de la zona costera, o sea, de Gol del Sur y Amarilla Golf. Por lo tanto, el público objetivo que tenemos en esta zona es turistas, básicamente, turistas que hablan inglés, que necesitan una guía o un libro para poder saber exactamente a dónde dirigirse o lo que está pasando en el municipio. Y esto, la verdad que desde el ayuntamiento se ha hecho un gran esfuerzo por traducir esa guía, por hacer el libro de Saborea en dos idiomas y creo que ha llegado perfectamente a hoteles, turoperadores y todo lo que es el sector turístico en el sur de Tenerife, porque también nos encargamos de repartirlo en otros hoteles de fuera del municipio, donde también tenemos contacto y demás. O sea, la verdad que es una gran idea el tema de orientar el proyecto Saborea San Miguel de Abona hacia los turistas. Más y cuándo, el último día, el día 4 de noviembre, hacemos una gran... En nada ya. Así que tiene poco tiempo, puede venirse. Todavía están a tiempo. Más y cuándo, el 4 de noviembre, hacemos la jornada final, la jornada tapas y vino Saborea San Miguel de Abona, en la que ya llevan varios años participando también turistas y en el que el ayuntamiento también propone a varios hoteles la opción de tener una guagua en el que el ayuntamiento pone esa guagua y los turistas podrán ir en esa guagua arriba al pueblo, al evento directamente y disfrutar en los horarios establecidos de lo que es el evento Saborea San Miguel de Abona. Porque si, a lo mejor, fíjate, tú que lo llevas organizando prácticamente casi todas las ediciones y yo que llevo cubriéndolo muchísimas ediciones, a lo mejor se nos levanta la tapa de los sesos si nos paramos a pensar del potencial que tiene que la mayoría de la gente del mundo no sabe lo que es una tapa, a lo que a nosotros no nos cabe en la cabeza, no sabe lo que es una tapa, les pueden explicar lo que es una tapa, lo que consiste y eso despierta lógicamente la curiosidad de cualquier persona, de cualquiera, de cualquier identidad o cultura y eso ya significa un atractivo potentísimo para esto. Efectivamente, hay que decir que el objetivo principal de estos proyectos es incentivar el consumo, promover lo que son los locales, los establecimientos de San Miguel de Abona y un poco es por ello que se hace la ruta de la tapa, la ruta de la tapa por un pequeño precio puede cualquier persona degustar, probar ese restaurante y si el cliente lo considera pues quedarse a comer en el restaurante, consumir y por así decirlo darle riqueza a ese comercio. Vamos a contar los detalles, ¿son cuántos concursantes Sergio? Son 16 concursantes. 16 concursantes, cada uno de ellos, ¿cuántas tapas pone a concurso? Cada uno de ellos tiene dos tapas y hacen un total de 32 tapas. Por tanto, y además hay una garantía, una tranquilidad para quienes vayamos de tapeo, el precio, todos tienen el mismo precio, para la tapa y vino. Todos tienen un precio cerrado, sería tapa incluyendo una copa de vino, 4 euros. El vino por supuesto de la zona, de la comarca de Abona. Vino de la cooperativa San Miguel, sería el chasnero corazón negro, que es un blanco afrutado y luego tendríamos el vino tinto de bodega Avento, que es otra bodega de San Miguel, la tenemos ubicada en Las Ocas y la verdad que le dan un toque muy especial a lo que es la ruta. ¿Repite el precio? 4 euros. ¿Por tapa? Por tapa. Copa de vino con denominación de origen, vino de la zona y una tapa muy original. Hay, lo estamos viendo ya, hay de... es que son cosas muy raras. Mira, yo, por decir una, una, solo una, un conejo en salmorejo, pero presentado de una manera extra... O sea, con sabor a conejo en salmorejo, riquísimo, bien cocinado, como el de su casa, de usted que nos está viendo, el de la tuya o el de la mía, pero con una presentación extrañísima. Así, 32. Efectivamente, tenemos, la verdad que tenemos restaurantes muy variados en San Miguel, tenemos restaurantes con una cocina de muy alta calidad, muy creativa, y creo que se está poniendo en valor, no hay más que sino que echar un vistazo a lo que es el libro para poder ver todo lo que nos ofrece San Miguel de Abona, nuestra gastronomía de nuestros comercios. Y la verdad que también, antes que nombrábamos el tema del precio de la tapa, recuerden que todas las personas que asistan por los restaurantes deben de sellar su tapa como que asistieron al restaurante para que también puedan entrar en concursos, ya que no solo van a entrar en concurso lo que son las tapas que participan, o sea, los restaurantes entran en concurso, se les valorará desde el punto de vista profesional su tapa. Tenemos bastantes medios para hacer una buena difusión del proyecto, creemos que nuestro principal o donde mayor información pueden encontrar diariamente sería en nuestra página de Facebook, Saborea San Miguel de Abona se llamaría, y ahí ustedes pueden ver la actualidad del proyecto, lo que está pasando diariamente o lo que pasa en cada evento. Después también tenemos una página web que se llama saboreasanmigueldabona.com donde ahí habría un contenido más estático de lo que es la tapa, donde ustedes pueden ver todos los participantes y demás, además de ver el libro. Bueno, también recuerden, les comentaba hace un momentito el tema de la página de Facebook, en esa página de Facebook tenemos incluso hecho una publicación reciente de no hace mucho en la que se nombran cada uno de los restaurantes y se les, al lado del nombre justamente, tienen la ubicación exacta, si pinchan en ese enlace les va a llevar exactamente mediante la aplicación Google Maps directamente a ese local. O sea, simplemente entrando con el móvil a la página, haces pin, o sea, esta etapa me gusta, pinchas en el sitio y ya te lleva. Y te lleva, o sea que nunca, no va a haber pérdida y vamos a saber siempre exactamente cuáles son los locales. Cómo se nota la experiencia en la de años haciendo esto, que la vida te haya permitido seguir haciendo lo mismo, va uno mejorando. Todos estos proyectos van evolucionando, van mejorando, cada vez vamos aprendiendo más, vamos puliendo errores que se puedan llegar a cometer, y yo creo que estamos en un muy buen momento con el proyecto Saborea San Miguel de Abona, ya le digo, no solo local, sino a nivel de la isla. En su expansión, claro. Y recordar que el proyecto Saborea San Miguel de Abona no es solo una ruta de la etapa, sino que conlleva muchos eventos, tenemos alrededor de 5, 6, 7, 8 eventos, no sé ahora mismo el número, no recuerdo el número cerrado, pero tenemos eventos, actividades de todo tipo, algunos se celebran en los restaurantes participantes, otros se celebran en otros locales o en centros culturales o en museos de la papa, como recientemente tuvimos las jornadas técnicas y gastronómicas de la papa, que por cierto fue un evento que se desarrolló magníficamente, donde contamos con profesionales del sector primario y del sector de la papa, concretamente, bastante potentes, donde tuvimos incluso unas explicaciones del jefe de servicio de desarrollo rural del Cabildo de Tenerife, donde nos puso situaciones y cosas bastante interesantes. Entonces yo creo que el proyecto Saborea San Miguel de Abona está cogiendo un índice de calidad muy alto y en el que esperamos que podamos continuar muchos años más desarrollando y cada vez llevándolo más arriba. Seguir expandiendo, con concursantes, con diferentes actividades, con cosas que llamen el interés del público, como ya está siendo. Mira, hablando de eso, de la evolución, y se nos acaba el tiempo de la entrevista, porque este programa... Hasta luego, mira, los turistas, saludando. Es un lugar muy tranquilito, si no lo conocen, el litoral, la costa de San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife, es un sitio para los canarios, por descubrir, para la mayoría de los canarios. Sin embargo, en temporada alta está lleno de guiris, lleno, lleno, no hay un apartamento vacío. Recientemente se están acometiendo una serie de obras aquí, en el litoral de San Miguel de Abona, que invitamos a todas las personas que lo deseen a conocerlo y a disfrutarlo, porque la verdad que está muy bonito como está quedando todo este litoral. Sergio, te preguntaba, como sumario, como en la recapitulación de esta conversación que estamos teniendo sobre el sabor a San Miguel, y que nos estás descubriendo que es mucho más que un concurso, que nos haga una valoración en cifras de su evolución. Quiero decir, no solo el tipo, que sí, primero, cómo ha evolucionado en el tipo de público, de gente que se siente atraída por el reclamo, sino en cifras. Cuántas tapas se han consumido, cuántas personas han pasado, cuántas marcas de vino de la comarca han podido promocionarse gracias a la ruta de la tapa, cuántas personas se han visto involucradas en todo esto a lo largo de los últimos años. Yo creo que el ayuntamiento ha cuidado mucho el tema de hacer un proyecto de saborea San Miguel de Abona inclusivo a todos los públicos. Con esto quiero decir, tenemos eventos de todo tipo, desde eventos para catadores de vino, personas que puedan llevar a tener una experiencia en lo que es el vino, por ejemplo, hasta eventos para niños, como puede ser el Junior Chess Club, que tenemos también precisamente el día 4 de noviembre, junto con la jornada Tapas y Vinos Saborea San Miguel de Abona. Entonces yo creo que tenemos un proyecto que ha sido muy variado en los públicos objetivos a los que queríamos definirnos y yo creo que tocamos prácticamente que todos los sectores y todos los públicos. ¿Y en cifras, la participación, el público, los bares que te cuentan? Los bares hay... Los restaurantes, los bares... Tenemos de todo. Las heladerías, las tiendas... Tenemos de todo, tenemos restaurantes que más o menos la media, hay que decir que la media está entre 50 y 100 tapas de cada tipo, o sea, tapa gourmet y tapa popular, consumiéndose, eso es de media. Hay algunos que la suben bastante más y otros que se quedan por debajo en ese límite. En unos poquitos días, 16 bares reciben entre 50 y 100 personas de media extra. Efectivamente, hay muchos de ellos, hay que decir, hay que aclarar muy bien esto, que muchos restaurantes van simplemente a disfrutar de una tapa y acaban después quedándose a comer y acaban pidiendo platos de la carta y disfrutando. Se desvían de la ruta, se desvían. Efectivamente, porque les gusta mucho el restaurante. El restaurante consigue desviarlos de la ruta. Entonces ese es el principal objetivo que estamos queriendo buscar y que no solo hacer una ruta en el que puedan ir y probar una tapa, sino que se queden en el comercio, que consuman en San Miguel de Abona. Es un poco lo que se busca desde la Concejalía de Comercio y Desarrollo Local. Sergio Martín, segundo Teniente de Alcalde y Concejal de Comercio y Desarrollo Local. Gracias por habernos invitado a divulgar de nuevo, otro año, ya son unos cuantos, esta interesante iniciativa. La tapa, insisto, no es única, pero sí que tiene una personalidad que la hace única, singular y es la ruta de la tapa en San Miguel de Abona, que aquí se llama Saborea San Miguel. Saborea San Miguel de Abona. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. ¡Ay, qué sitio más agradable! ¡Qué brisita más fresquita corre estos días que ha hecho tanto calor! Sigo en San Miguel, en el sur, en el litoral de este municipio, en el que gran parte está en torno, se desarrolla en torno a este campo de golf, que es el Golf del Sur, en un lugar privilegiado que se llama Hoyo 19 y acompañado con alguien con quien seguro va a ser muy agradable charlar un ratito. Es la chef del lugar, se llama Ibelisi. Hola, Ibelisi, gracias por atenderme. No, gracias a ti. Es un placer, de verdad. Oye, lo primero que tengo que preguntarte es por la curiosísima presentación de estas dos tapas. Quiero que me las presentes y que me digas cómo ha surgido la idea. Bueno, ha surgido la idea por el equipo de cocina que tenemos. Le decidimos hacer una tapa de pescado, otra de carne, tenemos el bocado del mar, que lo hicimos. Aquí, este. No, el bocado del mar, es la croqueta, que es hecha con gambas, calamares, calajillo, acompañado de aliolis y tenemos la crujiente de ibérico, que está acompañado de una torta de arroz, con crujientes de fué, de jamón, todo tipo ibérico, con tomate y cebolla morada. Está muy deliciosa, tienen que probarlo. Sí. La verdad que los hechimos que lo prueben. Oye, y hasta la base, me parece curiosísima. Sí, la base hecha con pepino. Son láminas muy finitas de pepino. Está, láminas muy finas de pepino. Qué rico. ¿Y esto es como mojo o guacamole? Eso es guacamole. Está acompañado con una salsa de guacamole y el bocado del mar con salsa de alioli. ¿Cómo se le ocurrió el equipo? Vale, hasta ahí llego. Vale, una de pescado y otra carne, para que le guste a todo el mundo, para que haya una opción para todo el mundo. Pero después es decir, vamos a hacer una croqueta rica, rica, con mucho pulpo, calamar y tal, y después vamos a hacer este otro. ¿Cómo va surgiendo? ¿Poco a poco o de repente? Sí, eso fue poco a poco, porque a nuestros clientes, la mayoría le gusta venir a comer lo que es la gamba, el calamar, y de ahí se nos ocurrió la idea, vamos a hacer una croqueta, que no la tenemos, y de ahí nos surgió la idea. Y lo del crujiente de arroz, se le ocurrió a nuestro chef Dabell, que tiene un poquito más de imaginación con todo eso, y dijo, vamos a hacer de ibérico, y de ahí surgió la idea. Porque además, tú que eres chef, sabrás que, bueno, a lo mejor estoy equivocado, mi opinión es que no puede haber nadie en el planeta, nadie en el mundo, al que no le guste una croqueta. Exacto. No hay, ¿no? No, yo creo que no. Eso gusta de cualquier cultura, aunque no la hayan probado nunca a la prueba, te tiene que gustar una croqueta. O sea, que es jugar a caballo ganador, y encima con calamarcito, pulpito. Calamarcito, pulpito, no, tienes que probar las testiciones. ¡Ay, qué rico! ¿Dónde está el hoyo 19? Porque sí que tenemos que contar que este lugar privilegiado y tranquilito, al ser eso, un sitio tranquilo, muy abierto, con muchísimo aire, insisto, con fácil aparcamiento, está escondido. Lógicamente, hay que explicar bien dónde están los espectadores. Bueno, nos encontramos en Amarillagol, en la avenida María de Los Ángeles, a la primera entrada, después del cruce, antes de la marina, ahí nos encontramos el primer local, estamos allí, a mano izquierda. ¿Cruzando la marina? Sí. Vale, o sea, fácil, también lo podemos ver en Google Maps, ¿no? Sí, lo podemos ver en Google Maps. En hoyo 19, supongo que este hoyo será el 19. Sí. Claro, lógicamente, así que no se volvieron tampoco locos, sino encontraron el sitio perfecto para comer. Aparte, la vista que tenemos es espectacular. Digo el sitio, por eso, por la vista, por el airecito, por la tranquilidad, para comer, para tapear, para tomar algo. Sí, todo, está prácticamente todo incluido, todo completo, vista, comida, aparte está escondido, o sea, que para venir y pasarla muy bien. Aparte, tenemos los fines de semana música en vivo, pueden venir a comer en la carta, que tenemos arroz, pescado, carnes, pastas. ¿Qué cocinas? Que tú y tus compañeros del equipo de cocina, ¿qué cocinan para quienes nos estén viendo? Además de las tapas en el concurso, en este tiempo de concurso, ¿cuáles son los fuertes de la carta? La pregunta es, ¿cuáles son los fuertes de la carta del hoyo 19? Bueno, tenemos carnes, pescados y pastas, esos son los más fuertes, por lo menos. Tenemos el solomillo, el entrecot, tenemos una pasta buenísima que sale con calabacín y gambas, que la piden mucho, tenemos lasañas, tenemos variedades, en la carta de verdad tenemos mucha variedad. Y Belisi, ¿qué esperas conseguir con tu participación en el concurso Saborea San Miguel 2023? Bueno, me gustaría que vinieran, que las probaran y que les guste, más que sea que les guste y que nos conozcan también. Que conozcan y que repitan, ¿no? Y que repitan. Que el sitio merece mucho la pena. Ha sido un placer enorme, les deseo muchísima suerte. Sé que llevan ya tiempo abiertos y con mucho público, pero mi trabajo es que les conozca más gente y ojalá que así sea. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por recibirnos y por esta presentación espectacular e impecable. Vale, gracias. Y a ustedes, por seguirnos ahí al otro lado. Ha sido y es y sigue siendo un placer. Aquí en Hoyo 19 intentamos descubrir con Ángelo. Hola Ángelo, gracias por atenderme. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Intento descubrir cómo han decidido incorporarse al concurso Saborea San Miguel 2023. ¿Qué le aporta a un lugar con una clientela tan variada, con tantos años de servicio y tan conocido, formar parte de este concurso y ser uno más en esta propuesta gastronómica tan interesante? Vale, porque el tercer año que hacemos la tapa y entonces cada año intentamos hacer lo mejor para que la gente que venga sea siempre más guiente y que pruebe siempre platos diferentes y que vuelve, vuelve siempre en este sitio. Es una manera de descubrir después tu carta, ¿no? Que es bastante variada. Ya nos ha contado una de tus chefs. Es una carta muy transversal, muy abierta, ¿no? Muy variada. Sí, sí, porque como en el Ayuntamiento de San Miguel hay muchos turistas, muchos residentes y claro, conocemos mucha gente para ver una carta muy abierta a todo tipo de existencia, hasta de los niños, hasta todo tipo de personal, hasta que quieren pizza y carne y pescado. Oye, ya en el tercer año seguramente ya tendrás una visión de qué tipo diferente de público te aporta formar parte del concurso. Claro. ¿Viene gente distinta a la que viene? No, gente distinta siempre. Cada año que se hace esto viene siempre gente distinta que encuentra el sitio, que conoce el sitio y que siga a repetir para nuestra carta y para nuestro servicio y bebida y todo lo demás. Y es un honor participar cada año, aparte por eso, para el Ayuntamiento también, porque claro, hacer parte de un Ayuntamiento donde te da posibilidad de hacer conocer a los locales y además dar un buen servicio es lo mejor que pueda captar. Claro, maravilloso. Oye, digo yo que después de eso, de tres años, ya te conocerán mucha más gente, no solo turistas, sino gente de la tierra, pero lo hablaba con Ibelisi, con una de tus chefs, el privilegio de que sea un lugar tan tranquilo y tan escondido, por otra parte es una desventaja, porque hay que explicar a quienes nos estén viendo dónde está este sitio maravilloso escondido. Ya, 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 porque mucha gente aún no lo está descubriendo ahora, después de cinco años, y claro, estamos en Amarilla, antes de la marina, hoy es 19 en internet, All 19 y All, hoy es 19, en los últimos años el dueño abrió otro local que próximamente espero ir a visitar, como con ustedes, que es el de Club, que está siempre aquí en Amarilla, y nada, y de empezar a hacer crecer esta zona con más turistas, más gente del sitio y más gente local, sobre todo. Que sea un lugar referente de paso, porque es muy agradable y se come muy bien. Gracias. No, no, es verdad, es que se come muy bien. Ángelo, te dije que iba a ser un momentito, que era para nosotros importante que tuvieras presencia, es un placer, gracias por recibirnos y que tengas premio. Gracias, vamos a ver, comunque lo tendremos igualmente, porque ya es un honor, es un placer hacer parte de esto, y premio, o sea o no sea, no hay diferencia, que vengan más gente a conocer el sitio. Que les conozcan, claro, ese es el premio. Y ahí haremos la diferencia nosotros. Claro que sí, y a ustedes también, gracias por estar ahí. Muchas gracias. Gracias. A lo mejor son demasiadas propuestas para una sola tarde o una sola noche. Es posible que lo realmente interesante de Saborea San Miguel 2023 es planificar diferentes ocasiones para disfrutar de una tan variada propuesta. En su mesa queda, para planificarse todavía queda tiempo. Hasta pronto. Dicen que las cosas simples son las más extraordinarias. También dicen que la vida no se vive en minutos, sino en momentos. Que la felicidad está hecha para ser compartida. Y que ahí está la esencia de la vida. ¿Te has parado a pensar alguna vez qué cosas te han hecho feliz? Quizás fueron esos momentos de locura junto a los tuyos. O al lado de aquellos con los que has vivido mil y una batallas. Esos que siempre estuvieron sin pedir nada a cambio. O cuando descubriste la historia de aquel encantador pueblo y su gente junto a tu persona favorita. Sí, aquella que te despertó el corazón. Tal vez cuando te creíste el número uno de tu deporte preferido. Pudo ser aquel momento en el que regalaste ilusión y se sintieron vaqueros del lejano oeste por un día. Y tú, el director de la mejor película de cine. Quizás cuando te lanzabas al mar soñando con encontrar tesoros hundidos. Porque la historia de nuestra vida se escribe con esos pequeños momentos que nos hicieron sentir grandes y nos hicieron sentir vivos. Con aquellas conversaciones sencillas cargadas de sabiduría. Con la satisfacción de haber luchado por aquello que siempre soñaste y haberlo conseguido. Aquel día en el que estabas con los mejores. Con el recuerdo de las miradas cómplices junto a una copa de vino. Sí, de eso se trata la vida. De risas a carcajadas. De saltos al vacío y a por todas. Rodeado de gente buena. O como decimos aquí, de buena gente. San Miguel de Abona. Mucho por sentir. Ven y mírame.